Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Angway sabemos lo importante que es escuchar los audios porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. La cosa es que por los últimos 12, 16 meses, 12, 14 meses, yo he estado usando las redes sociales y tratando de entenderlas, haciéndolo mal, mejorando, viendo lo que me funcionó, lo que no me funcionó, hablando con personas que tienen más experiencia, comparando lo que ellos me dicen con lo que yo estoy haciendo y con los resultados que estoy teniendo. Y básicamente lo que voy a compartir con ustedes hoy es el resultado de mi experiencia de 18 meses, básicamente. Posiblemente, si tú sabes de redes sociales, sabes más que yo, porque yo no estoy dedicado a redes sociales, yo estoy en el negocio de AMO, yo estoy construyendo redes y lo que estoy buscando es cómo estas aplicaciones me pueden ayudar a mí a construir mis redes, ampliar mis contactos, a comunicarme mejor con mi equipo. Y lo que ustedes van a hacer, lo que vamos a compartir hoy es un poco de las conclusiones a las que yo he llegado a través de usar y observar cómo usamos estas aplicaciones y cómo usted puede sacarle provecho. Lo primero que yo creo es que debemos definir que todas las aplicaciones de redes sociales no son iguales ni se usan para lo mismo. ¿Ves? Esto es un proceso que ha sido... Las aplicaciones van saliendo, alguien te dice que la baje, tú la bajas y la empiezas a usar. ¿Ves? No vienen con un manual, no nos dan un cursito. Y uno empieza a usarla como se le ocurre, según va sucediendo. Lo que yo me he dado cuenta es que hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son aplicaciones de mensajería y hay aplicaciones que son aplicaciones de socialización. Y la idea es que lo primero que tenemos que hacer es usar las de mensajería para mensajes y las de socialización para socialización. Porque cuando no lo hacemos así, no estamos siendo efectivos. Así que vamos a ver aplicaciones que son de socialización y otras que son de mensajería. Por ejemplo, todas estas aplicaciones, Skype, Hangout, Messenger de Facebook y Whatsapp, son aplicaciones de mensajería. ¿Ok? Y cada una de ellas tienen unas características diferentes. Y lo importante es que tú uses cada una de ellas para lo que fueron hechas, de forma tal que tenga menos líos. Pero ¿cuántos de ustedes tienen más grupos de los que les gustaría tener en Whatsapp? ¿Cuántos de ustedes el teléfono no se calla? Antes de que yo descubriera, bueno, antes de que ellos pusieran que tú callaras el grupo, imagínense que yo tengo gente en grupos en España, en Inglaterra y en Italia. Y esa gente arrancaba a las 9 de la mañana de ellos, que son las 4 de la mañana tuya. Y el teléfono... Porque tú le pones mirador, pero en la mesita de noche es peor que sonar, yo creo. Entonces, porque te despiertan realmente, ¿verdad que sí? Así que, básicamente, entiendan, y vamos a entrar un poquito más adelante, que estas aplicaciones son para mandar mensajes. Obviamente, cuando tú te das cuenta, prácticamente todas ellas te permiten, excepto solamente Telegram, que no te permite, todas ellas te permiten hacer algo que para nuestro negocio es sumamente interesante, llamadas de larga distancia gratis. ¿De acuerdo? Esa es otra aplicación de todas estas. Skype te lo permite, Hangout. ¿Conocen Hangout? Esta verdecita de aquí. Para los usuarios de Gmail, eso es de Google. Messenger te lo permite, el azulito este con el flashecito. WhatsApp te lo permite, y Telegram es la única que no te lo permite. Vamos a ver otras aplicaciones. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estas son aplicaciones de socialización. Por ejemplo, yo voy a entrar un poquito más adelante en detalle de esto, pero ustedes se han dado cuenta que son las 8 y media, 9 de la mañana, y ya a las 9 de la mañana ya tú tienes más mensajes de motivación en todos los grupos que lo que tú puedes leer. ¿Sí o no? Porque mira qué pasa, el grupo, las mensajerías, está realmente diseñado para tú decirle a una persona o a un grupo algo interesante, importante, pero que se quede ahí. Cuando tú empiezas a generar conversaciones en grupo, lo que sucede es que la mayoría de la gente se pierde la conversación. Vamos a ver si esta estadística está bien. Esta es una estadística personal que yo he chequeado. El 90% de la gente trabaja, y el 10% no trabaja. Ahora ese 10% produce el 90% de los contenidos de los grupos, mientras los que trabajan tratan de trabajar concentrado. A las 10 de la mañana y el teléfono, ¡oh, oh, oh! Y ellos, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hago con este teléfono? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va sucediendo? Que cuando tú llegas, eventualmente ellos van mejorando. Antes se te ponía todo para allá arriba y tú ni siquiera sabías lo que hablaron. Ahora, por lo menos te dice dónde comienza lo que tú no has leído. Pero, ¿qué pasa? A tu hora de almuerzo a las 12, hay 96 mensajes que tú no has leído. ¿Y sabes lo que tú haces? Y no lees ninguno. Y entre eso, había un montón de... Pero había una cosa que era importante para esta noche, y tú no lo leíste porque estaba entre un montón de basura. ¿Entiendes? Alguien habló por su... Te salió de adentro, mi tín. ¿Entiendes? Entonces, tú dirás, cúchule, pero tenemos que estar motivados. A eso voy. Para eso son las de socialización. Para estar motivados. Es como que tú vas a un cóctel. Yo creo que la mejor manera de entender las redes sociales es si tú tratas de analizarlas desde el punto de vista de la vida real. Facebook es un cóctel en el que te invitan para janguear a las 6 de la tarde de un viernes. Ahí no es que tú empiezas a hablar de lo que está pendiente, te sacan a patadas. Mira, loco, mira, nos estamos relajando. ¿Qué es lo que tú vas a ir a trabajar? ¿Sí o no? WhatsApp y todo eso es una reunión de negocio a 10 de la mañana en la oficina. Eso no es para tú. Estás haciendo chistes. Vamos a decirte calla, vamos a ponernos en esto que hay que seguir trabajando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es entender que cada uno es una cosa diferente para que funcione bien. Tenemos para todo, pero si tú lo usas de una manera que no es la correcta, entonces lo que puede suceder es que no obtienes el resultado. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes simple y llanamente ni se moleta en entrar a algunos grupos? Lo abren y lo cierran. 600 notificaciones, lo abren y lo cierran. Ya no tienen ninguna. Vamos a ver. Lo limpiaste. Vamos a ver. Lo que los tigres vuelven lo ponen en 750 de aquí a las 9 de la noche. Entonces, de nuevo, entre todas esas cosas, hay cosas que son muy importantes. Que alguien la puso ahí. Y es un asunto de uno poder entender el proceso. Para continuar, yo quería incluir este tema interesantísimo. ¿Qué es un hashtag? ¿Y cómo se usa un hashtag? Tuve esos hashtags. Mi morenita linda. La cocha prechochuta. Prechochura de papá. Está bien, pero vamos a chequearte qué es un hashtag. Un hashtag, tú lo creas cuando tú vas a empezar una tendencia. Hay algo de lo que tú quieres postear constantemente y que se quede ahí. Tú le estás poniendo tag en inglés, es etiqueta. ¿De acuerdo? Tú estás etiquetándolo para poderlo conseguir rápido. Así que, por ejemplo, si tú quieres que toda tu gente en Facebook vea todos los planes que tú das y cada vez que tú firmas a alguien, tú puedes poner un hashtag, encendido a diamante. Por ejemplo, encendido a diamante. Y para que no tenga otra gente eso mismo, tú le puedes poner encendido a diamante, la meta va, o LMB, o qué sé yo, el nombre de un grupo tuyo, o las iniciales. No te preocupes si el nombre es muy largo, porque después que tú le pones el signo de número en Instagram, por ejemplo, y él te lo trae entero, te trae todo lo que tú estás usando. Así que, ¿qué sucede? Cada vez que tú tomas una foto, que yo veo que lo ponen en los grupos, y entonces viene chulo, un pobre emeralda que tiene 10, 12 grupos, todo lo que él pone es copy, pay, forward, 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 para mandando a todo su grupo. ¿De acuerdo? Tú puedes hacer eso, más adelante te voy a explicar cómo, pero le pones un hashtag, y lo que sucede es que cada vez que tú quieras encontrar una, toda esa foto junta, tú le das hashtag, y todo lo que tú le has puesto, eso lo trae. Ese es para lo que sirve un hashtag. Personalmente, yo no uso mucho Twitter. O sea, que no creo que haya mucho contenido, a menos que la persona que me ayuda con esto, que tú es una persona que me ayuda, lo haya puesto automático. Cuando yo posté en un sitio, sigue para allá. Es de la única manera que quizás hay algo de contenido. Pero si tú vas a cualquiera de esos hashtags, Diamonds Around the World es un hashtag mío y de Iván. Y lo que nosotros ponemos ahí son fotos que no tomamos cuando estamos de viaje. Cualquier cosa que yo no estoy en Miami, yo pongo Diamonds Around the World. Iván también. ¿Entiendes? One Eye Commerce, obviamente todo lo que yo posté dice One Eye Commerce. One Eye Commerce Revolution, sobre todo para la foto de planes y de encendimiento y cosas de esas. Y One Eye Commerce Dream, obviamente para cuando estoy poniendo cosas que pueden ser motivadoras y para el sueño. Y eso es lo que tú haces con los hashtags. Tú puedes crear todos los hashtags que tú quieras, pero acuérdate que cuando creas un hashtag, es porque estás haciendo algo a lo que le vas a seguir poniendo. ¿Ves? Así que yo creo que eso puede ayudar. Vamos a hablar un poquito de cómo ser más eficiente con las más usadas. Y ya estaba entrando un poquito en eso. Whatsapp definitivamente es una de las aplicaciones más usadas, ¿sí o no? Vamos a hablar un poquito rápidamente de algunos elementos. Yo no voy a entrar en tantísimo detalle porque esto, señores, se aprende dándole. Tocándole, dándole ahí, punchando, en pocas palabras. Ahora, muchas veces uno no lo usa porque uno dice, sobre todo la generación mía, perdiendo el tiempo con esa vaina. Vete más suave. No es perdiendo el tiempo. Tú puedes perder el tiempo. Es igual que la lectura. Tú puedes leer novelitas y condoritos. O tú puedes leer lectura que te edifique. Las redes sociales pueden ser grandes consumidoras de tiempo y bien consumidoras de tiempo y de pérdida de tiempo. Pero también pueden ser sumamente productivas. Así que muchas personas no usan las redes sociales porque ellos dicen que no necesitan las redes sociales. Que ellos, que eso es, que eso es para los muchachos. Sin embargo, la mayoría de la gente que tú conoces está en las redes sociales. De hecho, yo no sé si ustedes saben que Facebook tiene mucho más población mayor de 50 y 40 años que joven. ¿Quién sabe eso? Y es por esta razón. El principal, lo principal que hace Facebook es conectarte con gente que tú conoces. Cuando tú tienes 22 años, todavía tú estás en el mismo círculo con el que tú comenzaste. Cuando tú tienes 50 años, tú has pasado por tres o cuatro círculos. Donde tú trabajabas, donde tú vivías, la primera esposa o el primer esposo. ¿Verdad que sí? Tú tienes un montón de gente que tú hace años que no ves. Y Facebook te lo pones enfrente. ¿Entiendes? Así que para las personas de mi generación, de 35 a 40 para adelante. Oye, oíte eso. De 35 a 40 para adelante, Facebook tiene inclusive hasta más valor que para la gente de más edad. Así que si tú tienes más de 35 años como yo, ponte a eso. Ponte a eso. ¿Quiénes de ustedes tienen cuentas de Facebook? Levanten la mano. Felicidades, qué bueno. Los que no la tienen, denle que difícil no es. Mi papá tiene 82 años y un monstruo con Facebook. ¡Un monstruo! Él fue el que me dijo a mí que se pueden hacer llamadas telefónicas. Yo no sabía. Se puso esas características y yo no lo sabía. Él me llamó un día de Facebook. Oye, ¿por qué no coge el teléfono? Digo, pero ¿por qué tú me estás llamando? Y me di cuenta que era por Facebook. Y entonces me di cuenta que yo tenía que tener el Messenger abierto para que me sonara. ¿Entiendes? Y entonces lo dejé abierto para que él me llamara. Ahora, ¿cómo le descubrió eso? Bueno, porque tiene hijo en Costa Rica, tiene hijo en Santo Domingo, tiene hijo en Miami, tiene hijo en Puerto Rico. Para él es sumamente importante poder darse cuenta qué hacemos nosotros y qué estamos haciendo. Y la manera como él se mantiene contentado es dándole. Ah, mira, Alberto está dando un plan. Ah, mira, Manolo está nadando. Ah, mira, la nieta cómo está creciendo. ¿Va entendiendo? Entonces, si él lo está haciendo y casi no ve, es porque él tiene un interés. Mi pregunta es, ¿tú crees que tú tienes algún interés en conectar con personas en este negocio? Así que tienes que empezar a hacerlo porque se aprende bien fácil. Mi papá no sabe aprender una computadora, pero sabe manejar su tablet para el Facebook. Pero yo estoy hablando, me fui, estoy hablando de WhatsApp. WhatsApp te permite hacer llamadas. Te permite hacer llamadas. O sea, que cuando tú tienes ahorro, cuando la gente dice, ¿a quién tenemos en Rhode Island? Yo no sé. ¿A quién tienes tú en Rhode Island? Eso era una pregunta del año 1993. ¿A quién tenemos en Rhode Island? Porque tú tenías que mandarle una carta sellada para que él la recibiera, la abriera, que llamara. ¿Sí o no? O un email. Ahora tú llamas al tipo en Rhode Island, le das al telefonito azul y él lo coge allá, ¿sí o no? Le tira, como dicen los muchachos, tú le tiras. ¡Ey, te voy a llamar, cógelo! Y lo llama gratis. ¿A quién le gusta hacer cosas gratis? Y lo llama. Y tú no tienes que llamar a Lopla. Y tú lo llamas como si él estuviera en el Naco. O en Jainamosa. O de aquel lado del puente. Dime, ¿cómo está Jesús? Y da familia y con calma. La gente habla duro y rápido cuando él haga distancia, como si estuvieran cobrándole. Y como que con el tipo tal, él tiene que hablar duro. Oye, tranquilo. ¿Cómo tú estás? Como si estuviera en la casa de al lado. Dime, ¿y cómo está la vida? Sin prisa, porque tú no estás pagando. Sin ninguna prisa. Otra cosa interesante de WhatsApp. Si te está volviendo loco, nada más tienes que ponerlo mudo. Esa gente que pone muchas cosas, tú lo pones mudito a los grupitos. Y lo pones por un año entero. Y el año que viene, tú vuelves y lo pones mudo por otro año. Y entonces tú entras cuando tú puedes. Hay gente que trabaja, que se sale de los grupos. Yo lo veo a los pobres infelices. 809-533-4022-LEFT. Ese se jaltó. Se murió. ¿Entiendes? Pero también él podía poder ser mudo. Tú busca y te pones mudo. Yo personalmente prefiero no mandar muchas cosas por Facebook. Por WhatsApp. Muchas fotos. Ni video. ¿Por qué? ¿A cuántos de ustedes se les ha llenado el celular? ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasarse una mañana borrando videitos? Para que el celular vuelva. Yo tuve que desinstalar WhatsApp. Porque eran tantos videos y tantas cosas que me iba a tomar seis días de quitarlo. Tuve que desinstalar WhatsApp. Decirle que no quería backup. Llévatelo cundo. Llévatelo todo. Y después le instalé otra vez. Nada más se fueron ahí. 12 gigas tenía mi teléfono. De fotico y videitos. Entonces, no te digo que no lo hagas. Pero tienes que tener en cuenta que cada vez que tú pones una foto en WhatsApp. Esa foto está tres veces en tu teléfono. En WhatsApp, en la foto, dos veces. En WhatsApp y en la foto. Aunque tú le pongas que no la guardes. Está ocupando memoria. ¿Entiendes? Entonces, WhatsApp. Mi recomendación para usar WhatsApp es manejo de información. Manejo de información. No te estoy diciendo, te digas, buenas noches, vigente, encendido. Está bien. Pero yo creo que una de las cosas más importantes al usar WhatsApp y al usar estas aplicaciones es entender, como le dije anteriormente, como que tú tengas una conversación donde hay más gente. Tú verás que fácil se va a hacer ahora cuando yo te vaya haciendo el ejemplo. Estas son las cuatro más usadas. De mensajería, WhatsApp y Telegram. Que ustedes aquí no las usan mucho. La diferencia de Telegram con WhatsApp es que Telegram no guarda nada en el teléfono. Todo está en el servidor. Entonces, no te llena el teléfono. La segunda de Telegram es que como todo está en el servidor, cuando entra un invitado nuevo, un miembro nuevo, él ve todo el histórico. En WhatsApp, cuando tú lo entras, se perdió todo lo que se mandó antes. Y la tercera buena de Telegram es que todo el mundo es administrador. Todo el mundo puede poner gente. Entonces, Telegram es una buena aplicación para poner grupo del grupo entero. Porque así tú no tienes que entrar tú a todo el mundo, sino que según la gente va oficiando gente, la va entrando ahí. ¿Entiendes? WhatsApp, tú tienes que tener a la persona en tu contacto de teléfono para que pueda estar ahí. Y el administrador es el único que entra a persona. Aparte de que te guarda todas las fotos y todos los videos en el teléfono. Son las dos principales diferencias. No te digo que migre de una a otra, pero por lo menos sabe las dos diferencias. ¿De acuerdo? Y las dos más usadas de solicitación, por lo menos que yo uso, acuérdense que esta es mi experiencia, Facebook e Instagram. Vamos rapidito por aquí. Como les decía, ¿qué yo recomiendo con estas dos? Información sobre actividades, coordinar, informar y las listas de difusión. Tú estás corriendo a esta actividad. Tú eres un esmeralda. Y tú tienes un grupo con tus líderes plata, platinos y oro. Que debes tener. Y es fácil decir a tú. Nos vemos todas las siete. Fulano trae el hielo. Fulano trae el eseje. Fulano tú eres el host. Es una chulería. ¿Te das cuenta? Son mensajes cortos y tan, 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 tan. No hay que devolverlo con ¡ah! ¿Entiendes? Ya, eso es. Nos estamos coordinando. Le manda el flyer de esta reunión. Le manda el flyer de la web. ¿Ves? Y tú estás sabiendo. La ventaja de WhatsApp es que tú sabes quién lo está recibiendo. Cuando tú estás en Facebook, eso está abierto. En WhatsApp, por lo menos tú sabes que toda esa gente lo está recibiendo. Y por eso es bueno para informar cosas importantes porque tú tienes control sobre quién está ahí y sabe que lo vio a menos que haya botado el teléfono. ¿Sí o no? Informar importante. La lista de difusión. Yo estaba haciendo un, un, un experimento bien interesante. Una lista de difusión es lo mismo que un grupo, pero la gente no sabe que está en el grupo. ¿Cuánto de ustedes está loco por sacar a alguien de un grupo y no lo quiere hacer para no ofenderlo, pero tú estás loco por sacarlo? ¿Cuánto de ustedes tiene un downline que vive haciendo crossline en el grupo? O anunciando que él vende corbata y que tiene ahora patel en hoja para Navidad. Y el tigre no está haciendo ni el negocio. Tú no entraste ahí el año pasado porque él tuvo dos semanas en el negocio, se ralió, y ahora hace su grupo para él promover los patelitos, los patel en hoja que él hace, los kipes, alguna que otra cosa política también, abajo el gobierno, que esto y que lo otro. Y tú no sabes qué hacer con el tipo porque si lo saques es una mala educación. Tú no sabes lo que va a hacer con el tipo. Hay gente que mueve el grupo entero para otro grupo. Entonces, para que no te pase eso, lo que yo me he dado cuenta, como yo lo he resuelto, es que los grupos que son muy sui generis, muy tú sabes, donde hay de todo, manso y cimarrones, yo no hago un grupo. Yo hago una lista de difusión. Inclusive tengo una lista de difusión de rajado nada más. De gente que se alejó del negocio hace tiempo y que tenemos comunicación. Porque mira cuál es la característica interesante de la lista de difusión. Todo el mundo recibe el mensaje como personal. Entonces, yo tengo una lista de 60 y pico de gente que no está activo en el negocio. Y una vez al mes, no puedo darle candela porque acuérdate que ellos no hablamos todos los días. No puedo empezar a hablar con ellos todos los días. Y este tipo, una vez al mes, buenos días, ¿cómo estás? Pero ese buenos días, ¿cómo estás? Lo recibieron 75 gente. Y cada uno de ellos entiende que yo me levanté pensando en él. ¡Oh líder, ¿cómo se siente? Y comienzo la conversación. Algunos nada más lo dejan ahí. Pero hemos reactivado gente. Porque la verdad es que es bien difícil tú. La memoria rancete gasta, ¿verdad? Que si de toda la gente que tú no ves, seguir pensándolo. Pero si tú no tienes un sitio donde tú le das un saludo personal, cada cierto tiempo, el día que ese saludo llegue, justo cuando el jefe le echó un boche, o cuando algo no salió como él quiso, ese saludo dice, tú sabes que déjame llamar a esta gente porque yo tengo que hacer otra cosa. ¿Me entendiendo? Entonces la lista de difusión te permite entender eso ahí y te permite manejar grupos grandes en los que tú tienes gente que están educadas en el negocio y no van a cometer atropellos y gente que no están educados. Por eso los grupos son delicados. Yo prefiero tener un grupo de líderes y manejarlo, la gente que está entre líderes y todo el mundo junto, como una lista de difusión. Porque en una lista de difusión ningún gracioso me puede hacer crossline. Porque el único que puede mandar en la lista de difusión soy yo y ellos cada uno lo reciben personal. Además, es más, tú le pones más atención a algo que tu OPLEN te mandó a ti a algo que se puso en el grupo. Así que si tú quieres promoverle al grupo entero, la OE, es mucho más eficiente mandar el banner de la OE a una lista de difusión donde está todo tu grupo y cada uno lo recibió como que tú lo enviaste a él, como que tú dijiste, déjame invitar a Massimo. Y Massimo recibe él de una persona, no en un grupo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que las listas de difusión, yo me he dado cuenta que son mucho más efectivas en WhatsApp que los grupos. Yo solamente abro grupos si quiero realmente interactuar con esos miembros para coordinar grupos con los que estoy coordinando algo. Y si abro un grupo para coordinar un evento, desde que acaba el evento de los borros porque se me llena el celular de grupo. Si tú abro un grupo para algo, algo específico, vamos a coordinar el seminario, tú puedes abrir un grupo para coordinar el seminario con la gente que va a coordinar el seminario. Asegúrate de que el seminario tú salga de ahí, que vaya a hacer nada, comete algo, tú borra el grupo. Señor, nos fuimos. ¡Wah! Porque eso es un grupo menos. ¿Entiendes? Esas son algunas de las recomendaciones. Te voy a decir algunas qué cosas no hacer. Te decía, imagínate una comunicación personal. Yo he visto, por ejemplo, Tato se levanta un día inspirado, como él se levanta siempre, y manda un mensaje en un grupo en el que yo estoy. Él manda ese mensaje a las 7 y 15 de la mañana normalmente, que es la hora que él lee y medita, y como me imagino que encontró eso, y dice, déjame compartirlo. A las 7 y 15. Y a las 7 y 18, un 9% manda otro mensaje de motivación. ¿Eso es doble tarima? Porque un diamante ejecutivo quiere compartir un mensaje con un grupo, y tú no has dejado que el grupo lo vea, ni que lo procese, ya tú tiraste el tuyo, porque es una competencia que tire más mensajes de motivación. O sea, deja que ese mensaje fluye en el grupo. Como que tú tienes uno y dices, ya me ganaron, lo tiro mañana. O esta tarde. Porque si tú tiras 4 banners de motivación uno atrás del otro, la persona ocupada no va a ver ninguno de los 4, porque no tiene tiempo para que hay 4. Uno sí. Es como que estamos en una conversación, y tú estás hablando y uno puede decir, y entonces, y entonces, y entonces, ¿entiendes qué te quiero decir? O sea, cuando tú lo pasas a una situación de vida real, tú lo entiendes. Si mi líder está mandando un mensaje de motivación en un video, yo no puedo mandar 4 más porque tengo que dar chance, el video dura 12 minutos. O sea, que yo tengo que dar chance de que la gente vea el video, lo procese, y ponga algo chulo sobre el video. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué tipo de lo otro? Óyeme, ya el turno tuyo de mandar algo en esta visión ese día se acabó, ya déjalo ahí, porque ya alguien, o plan tuyo sobre todo, puso algo. No lo sobresature. Si eso es que esa palabra existe. No lo sature de muchas cosas porque hasta la belleza cansa. ¿Se acuerda de José José? Un tremendo mensaje motivacional ligado dentro de 15 no impacta igual que si ese es el que tú ves y lo procesas, lo lees y lo empiezas a compartir. ¿Entiendes? Entonces, manejate como que es una conversación. Cuida lo que posteas. No posteen tus grupos accidentes. No postees gente que se murió. No postees gente... Nada de eso. Esos grupos no es para eso. Llamen a la gente. Todavía los teléfonos no existen. Yo no sé si usted ha visto... Yo estoy mandando un mensaje subliminal con los cumpleaños. Yo no felicito a nadie por el grupo. Yo lo llamo, compadre. Dios te bendiga, campeón. Dale una llamadita al tipo. Tú, 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 tú. Felicidades, líder. Dios te bendiga. Para encima. Placa. Se acuerda de esa... Él no sabe quién fue quien le felicitó. Nada más había un montón de gente felicitando. No te lo estoy diciendo que no felicite. No me malinterprete. Pero es lo que te quiero decir. No sustituye una cosa por otra. Nada mejor para felicitar a una persona que llamarlo. Si tú lo quieres poner ahí también. Pero él no va a ver a él todo el que lo felicitó. Ustedes han visto como la gente que contestan en Facebook las felicitaciones. Gracias a todo lo que me... Porque él no lo pudo ver las 355 mil. Te hacen sentir bien las 400 felicitaciones pero tú no las viste una a una. ¿Me entiendes? Entonces, si tú quieres que tu felicitación llegue o tu pésame llegue llama a la persona no se lo dé por WhatsApp porque WhatsApp es un... Tú estás boceando algo. ¡Wey! Ya tú sabes lo amo. Eso fue lo que tú hiciste se lo boceaste a un grupo. ¿Entiendes? Algunos estaban atentos y lo oyeron y otros no estaban atentos y pasó. Cuando uno lo compara con una conversación y de... Algunos de ustedes están como... Todos lo hemos estado haciendo mal. Tranquilo. Tranquilo. Todos los hemos estado haciendo mal. O quizá... No quiero usar mal. De forma poco eficiente. Vamos a ponerlo así. Poco eficiente. No pongas negativo. No pongas crossline. ¿Ok? ¿Qué es crossline? No me malinterpretes. Si ustedes quedaron como grupo que van a postear cuando están dando un plan y cuando filman gente eso no es crossline porque eso es como el reconocimiento. Eso no es crossline. Ustedes están motivando que están encendidos. ¿Ok? ¿Qué es crossline? Negativo es crossline. ¿Qué es crossline? Promover cosas que no son del negocio es crossline. ¿Qué es crossline en un grupo? En un grupo poner crossline es emitir un juicio político, religioso o de un tema polémico. Temas de... de... de género. De homosexualidad. De si está de acuerdo o no está de acuerdo. Todo eso es crossline. Tú nunca me vas a ver a mí con una banderita apoyándolo a los gays. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie tiene que saber si yo lo apoyo o no. Yo soy una persona pública. Ese es mi problema mío personal. ¿Me va entendiendo? Porque yo soy público. Yo acepto a todo el mundo pero yo tengo en mi grupo gente que si yo pongo eso y se apetece un perro y otros dicen ¡Ay, qué bueno que lo aceptas! Yo no puedo estar en ninguno. Yo estoy en el medio. Y tú te estás convirtiendo en uno de esos también. Tú tienes que estar en el medio. Tú no pones la bandera de Francia. Tú no pones la bandera... porque tú eres un líder. Tú tienes gente de todos lados. Tú ves a la gente discutiendo y tú no discutes con nadie. Tú no te metes en nada de eso. Tú no contestas post de alguien que dijo algo contra el gobierno y tú no estás de acuerdo. Piénsalo, pero no lo digas. Tú no te... desahogas en un grupo de WhatsApp. ¿Ve? Todo eso es crossline. Porque ese grupo a ti te permitieron entrar pero tú no eres líder del grupo. O sea que si tú dices algo que afecta a alguien tú le estás metiendo la mano en el bolsillo a otra persona. Esa es otra cosa importante. ¿De quién es este grupo? Hay un grupo que se llama Diamantes de Comercio. Ese grupo es de Pedro Lizardi, Tim Foley y Steve Woods. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo pongo ahí porque a mí no me pusieron para que ponga cosas. A mí me pusieron para recibir información. Yo creo que yo he posteado ahí una o dos veces en mi vida porque ese grupo es de ellos. Eso es para que ellos posteen lo que ellos entienden que el grupo debe saber. Más fácil se lo mando yo a ellos para que ellos le den forward. Si tú tengo un grupo que es de tu offline, ten cuidado Champion porque no te pusieron el grupo para que tú te desahogues. Riquity, 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 riquity. Deja que el offline postee a ver qué es lo que él quiere decir. Ve, ese es el ese es sentido común. ¿Se han dado cuenta? Que es como una especie de sentido común. Vamos a la otra cosita. Con las aplicaciones de mensajería mandan mensajes. ¿Ya entendieron? Ya terminamos ahí. Con las de socialización socializas. Y en este que voy a pasar más tiempo en la de socializar estas son las dos que a mí me han resultado más útiles. Por ejemplo otras que yo tengo instaladas y que he visto Twitter me parece bien pero como que es tan cortico de lo que uno pone y entonces de ahí aquí se pone un enlace y entonces si me tengo que ir a un enlace en Instagram mejor me quedo en Instagram. Pienso yo. ¿Tú entiendes? Pero todo depende de qué es lo que yo me doy cuenta que yo tengo gente que ya está en Twitter. Por lo tanto se lo voy a enseñar cómo se hace. Yo tengo ligado mi Instagram a Twitter así que lo que yo pongo en Instagram se va a Twitter aunque yo no entro a Twitter. Muchos de ustedes me han mandado mensajes muchas personas me mandan mensajes por la página de Facebook de nosotros y yo me doy cuenta a los seis meses porque yo nunca entro para mí Facebook es el Facebook del negocio es solamente la información ahí en AMEPA afuera yo no absorbo información por ahí ni veo lo que están poniendo ni recibo mensajes yo solamente posteo 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 motivo motivo mantengo a la gente conectada y motivando yo no me entro en conversaciones porque son muchas si tú quieres hablar conmigo no me escribas por Facebook mándame un Whatsapp a mí que yo sé que tú quieres hablar conmigo pero si yo me pongo a buscar a intresacar las conversaciones que tienen que tener conmigo y cuando digo yo tú igual pierdes mucho tiempo ¿entiendes? porque Facebook no es un medio de comunicación de mensajería es un medio de socialización me va copiando pero bien ¿qué hace Instagram? te permite comunicarte a través de fotos la gente prefiere ver fotos que leer texto en las redes sociales mire este experimento que yo hice yo publico una foto mía con mi familia o una foto de cuando me operé de la rodilla 450 likes 375 likes pero así en 20 minutos 82 comentarios 110 comentarios una foto mide Michelle de cuando comenzamos de que éramos novios esa yo la pongo en mi perfil personal que voy a entrar en eso ahora 320 likes 85 comentarios ¡qué lindos! ok ahora yo me paso 45 minutos escribiendo un blog una información sobre crecimiento personal me rompo el cerebro ahí lo leo y todo lo orgulloso de mí de lo que yo escribí lo posteo una semana después un like y digo diache men ¿cómo es esto? ¿por qué la gente mira qué hace con Facebook? todo lo que tome más que eso de ver ellos no lo ven ellos no quedan ahí de esto chiqui chiqui cualquier cosa que ellos no vean haciendo así no lleva like así que si tú quieres mandar un mensaje pon una foto chula escríbele algo y postéalo con el titico que lo puedan leer así mira ya y eso la idea es que tú empieces a crear tu marca te voy a hablar de eso un poquito más adelante la clave de tu usar las redes sociales provechosamente para el negocio es que tú empieces a crear tu marca ¿ves? con Instagram estos son los principales consejos que te puedo dar comunícate con fotos usa hashtag correctamente conecta con tus otras redes y sigue usuarios que te hagan soñar para mí mi Instagram yo tengo yo sigo usuario de relojes Rolex sigo usuarios de carros sigo usuarios de lugares hay uno que se llama best vacations Rolex este es el oficial de Rolex pero hay un montón de gente cuando tú pones Rolex viene un montón de gente que viven publicando fotos de Rolex de viajes de carros de casas bonitas así que cada vez que yo estoy pasando por el Instagram normalmente termino encontrando muchas imágenes de sueño que me ayudan con el proceso pero déjame mostrarte rapidito rapidito como tú puedes por ejemplo usar el Instagram si tú quieres cuando tú postes en Instagram que te salga en Facebook tú te vas aquí donde está el hombrecito viste el hombrecito a la derecha que es tu perfil y mira esa ruedita que es como una Catalina de bicicleta ahí arriba ventada una rueda ventada le das ahí que son los settings y mira inmediatamente que interesante find Facebook friends lo que te está diciendo eso es que tú puedes entrar ahí loguearte con tu cuenta de Facebook y el Instagram te va a buscar todos los amigos tuyos de Facebook que están en Instagram para que inmediatamente se unifique y tú los sigas ellos a lo que te interese seguir ¿me está entendiendo? pero si le das hacia abajo tiene eso que dice aquí cuentas enlazadas debe decir en español aquí Linked Accounts cuando tú le das ahí me dice con cuál de todas esa yo la quiero conectar con cuál de todas esas que aparecen ahí yo lo tengo conectado en este caso con Facebook con esa cuenta de Facebook yo tengo varias este Instagram mío es personal yo tengo uno del negocio en mi experiencia es mucho yo ya no uso este prácticamente yo uso el del negocio para todo pero yo tengo conectado este con el Facebook personal que es Alberto Aguilera si tú sales de esta conferencia y me buscas en Facebook como Alberto Aguilera y me pides amistad te va a dar cuenta que no te la doy porque en ese Facebook yo no tengo a nadie de Amway yo solamente tengo personas que yo conozco fuera de Amway porque pasan dos cosas si empieza a entrar información de Amway toda la gente que yo tengo ahí se va a dar cuenta que yo estoy en Amway y no lo puedo contactar de la misma manera y segunda la otra cosa que pasa es que el algoritmo se me vuelve loco y cada vez me trae más gente de Amway yo quiero que me traiga gente que no es de Amway porque son las que hay gente que yo quiero yo quiero ser amigo de todo el mundo pero yo quiero en ese yo quiero ser amigo de los que no están en Amway y mientras más en la manera como trae el algoritmo es que él te trae más de lo que tú tienes así que mientras más gente de Amway yo tengo en el que no es de Amway y más gente de Amway vamos a seguir trayendo y yo quiero que me traiga gente que no tenga Amway para contactarlo me van copiando entonces de esa forma yo estoy ligando esa cuenta de forma tal que cada vez que yo posteo una foto yo quiero postear esta foto de mi nieta miren que cosa más linda igualita a su abuelo le doy a next si le quiero poner un filtrico le doy a acá abajo puse el clarendon le doy a next otra vez aquí pongo lo más bello de su abuelo y entonces mira que interesante lamentablemente en este iPad yo no tengo mi cuenta de Instagram que yo uso mucho o sea que no van a estar grabados los hashtags pero mira que bien yo hago esto y entonces si yo quiero que esa foto viaje mucho yo taggeo gente si nada más la dejo para mí solamente la van a ver la gente que me siguen pero si yo tengo nombre de amigos míos que están en Instagram que tú lo tienes y yo los taggeo de esta manera le pongo arroba ahí puse a Manolo y entonces ahora vengo con los hashtags le doy al numerito como no tengo ninguno pero puedo poner ahí Juan mira yo había hecho ese Juan viajando el mundo y se me quedó porque yo no no lo seguía manejando no le voy a poner eso voy a poner Juan Dream Juan Icommerce Dream porque ese es el sueño pasar tiempo con la familia ¿verdad que sí? ya está ahí lo encontró míralo ahí entonces después con eso puedo taggear personas si se ven aquí dice Tag People le puedo añadir la localidad de que estoy aquí en el auditorio le doy que conecte a Facebook yo aquí no tengo el Facebook conectado parece me está pidiendo que yo me exacto que me logue eso no me lo pide una sola vez no lo voy a hacer y le doy a share y ahí se fue el posteo de Instagram ¿ves? la verdad que esa tiguerita está bien hecha entonces mira que pasa tú estás en el seminario y tú quieres postear fotos no la manden los grupos men estás perdiendo tu tiempo porque lo van a ver esos 34 tú coges esa foto la tiras en Instagram se la taggea a todo el que tú tienes y eso ahora está en las redes volando bajito ¿para qué tú quieres que lo vean a más los 30 que están en tu grupo de WhatsApp? ¿entiendes lo que yo te dice la diferencia? ese tipo de cosas tú quieres que se vaya a volar para las redes y que se quede adentro lo que es Crossline que tenemos Megaplan mañana que el entrenamiento con el líder es el jueves que esta noche es el cuadro de taquilla ¿va entendiendo la diferencia? quería hacerlo para que entiendas la diferencia una cosa o la otra tú no quieres que el mundo en Facebook sepa que el cuadro de taquilla es el viernes esos son los 30 gente que tú tienes pero para qué coger una foto chulísima del seminario y dejarla trancada en un grupo de WhatsApp de 20 personas suelta la vuelta en el internet con los hashtags correctos taggeando a gente clave de tu gente para que de ahí siga ¿me van entendiendo? porque eso es lo que te genera la imagen eso es lo que te genera la imagen que voy casi casi para allá vamos a entrar un poquito en Facebook porque Instagram es bien sencillo ¿verdad que sí? en este que ya hay un poquito más de material lo primero que yo te recomendaría es que separes tus perfiles si eres nuevo si eres nuevo abre un perfil para Amway para tu negocio tú tienes que pensar en dos mundos dos ambientes dentro del negocio y afuera del negocio en el personal construye tu imagen y en el del negocio conecta y motiva a tu equipo y sigue a tus líderes ¿cuáles son las páginas que tiene Lizardi o que tiene Woods? hay una página que se llama Folly Network ¿tú te estás la siguiendo? ¿cuál es la página el perfil que tiene Pedro Lizardi? o si tiene un fanpage si Iván Morales búscalo a ellos hay gente que busca a Malo Crossline busca tu Hotline a ver que están siguiendo ok pero aquí voy separa tus perfiles vamos primero con el que está comenzando vas a crear un nuevo perfil solamente para Amway y en ese perfil no puedes usar el nombre de Amway tú no puedes poner José García Amway te van a llamar del departamento legal de Amway porque tú no tienes acción en Amway ni te llama Amway ese apellido no es tuyo ¿ves? mucha gente hace eso tú no puedes usar en tu perfil Nutrilite RD Juan Nutrilite esos nombres tienen son marcas registradas ¿ves? son marcas registradas en el caso mío mi perfil de Amway se llama Alberto Y. Michelle Aguilera sin la I Alberto Michelle Aguilera con espacio Alberto Michelle Aguilera ¿ves? yo creo ese perfil y aquí voy con el que está como yo estaba que es que ya tú tienes un perfil personal lleno de gente ¿sí o no? así estamos la mayoría ¿qué yo hice? lo primero que yo hice fue que analicé ¿qué era la mayoría de la gente que estaba en mi perfil? en mi caso la mayoría eran de Amway yo tenía mucho menos amigos fuera de Amway que de Amway así que lo más fácil de quitar eran a los amigos que no son de Amway ¿verdad que sí? ¿qué yo hice? me senté con una libreta así a los años 1985 una ocho y medio por once y un lapicero y fui quitando de amigos a un friend a toda la gente que no son de Amway a todos los amigos míos del colegio de donde quiera que yo los conocía al total lo que tenían en 60 y 70 los quitaba y los anotaba abrí el perfil nuevo que se llama Alberto Aguilera que es el que tú no quieres pedirme amistad porque ahí no hay amistad y en ese perfil nuevo le pedí amistad a toda esa gente que yo había quitado de la anterior así que ese perfil empezó a alimentarse voy a terminar con el perfil del negocio porque es el que menos yo uso te voy a explicar por qué también en el perfil del negocio dejé todo el mundo en el negocio ¿ok? y empecé un proceso de dejar de seguir personas que yo no conozco tú abres el facebook y tiene un millón de gente que se casaron que hicieron la primera comunión que el niño cumplió años que tú no conoces son colombianos son mexicanos ¿sí o no? y entonces tú no ves lo que está pasando en tu open entonces yo no me interesa dejarlo de ser amigo de ellos pero sí dejarlo de seguir porque cuando tú lo dejas de seguir lo que ellos postean tú no lo ves y deja limpio para que se vea en tu muro lo que a ti te interesa entonces primero hice le dediqué dos días a eso quita, 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 quita un follow un follow dejar de seguir dejar de seguir a la gente que yo no conozco que no son downline mío ni socios míos y después comienza el proceso de que cada vez que yo abro mi muro ahí y veo José Pérez ¿quién es el tipo? top un follow entonces ahora cuando yo lo abro normalmente veo posteos de líderes míos de offline mío de downline mío y de gente que yo conozco porque yo he ido limpiando la cantidad de gente que dejo entrar ahí de hecho yo no sé si hay alguna manera de que el default sea que solamente yo siga al que yo quiera seguir posiblemente con usted que sepa más que yo sabe si eso se puede hacer ¿se puede hacer? busquen a alguien que sepa de eso normalmente menos de 25 años que te diga cómo tú dejas que tu seteo estándar es que cuando tú agregas a alguien como amigo no necesariamente lo estás siguiendo nada más lo tienes como amigo pero tú solamente sigas lo que tú quieres seguir seguir significa que lo que ellos ponen en su muro tú lo ves tú no quieres ver lo que ponen los 4245 personas que tú tienes en Facebook tú quieres ver lo que están poniendo los 15 o 20 líderes tuyos los 30 o 40 downline con los que tú estás creando el trabajo para que vayas limpiando el ambiente así que eso es básicamente lo que tú haces con el del negocio posteas ahí todo lo que sea motivacional positivo y general ¿qué no posteas ahí? este entrenamiento no lo posteas ahí porque tú puedes tener gente en Facebook que no son downline tuyos y que van a ver entrenamientos y tú no quieres que la gente le está generando tiene que entender y tener conciencia tú pones ahí algo que nosotros estamos haciendo y no es que yo no quiero que nadie lo vea es que hay gente que no está haciendo eso y entonces van los downline mira pero esta gente está enfajada ahí nosotros no estamos haciendo nada men tú le estás poniendo presión que no es necesaria a otra persona no hace falta ¿me ven entendiendo? allí están dando aquí no ¿te entienden? entonces por eso tú no pones cosas que son del equipo en Facebook me van siguiendo me van siguiendo a veces lo veo muy serio vamos bien ahora tengo mil y pico mil largas de solicitudes de amistad en el perfil de Facebook y a lo mejor tú te entres y yo no te he dicho que sí ¿por qué? porque tengo cuatro mil novecientas sesenta y algo amistades dentro de treinta y dos personas se llenó el perfil de Facebook dentro de treinta y dos gente si te digo que sí a ti a los otros mil cuatrocientos se va a llenar entonces por eso este es el Facebook por eso mira tú es mira que bien miren a Sonia miren que chulería mientras estamos hablando hace una hora Sonia puso la foto de la voz de su hijo ¿es una chulería o no? mira que belleza ya yo vi ese tiguerito cuando era un jodoncito corriendo y mira lo que ha pasado que cosa más grande señores vamos a darle like a nombre de todos ustedes ¿de qué ustedes creen? ¿esto es chulo o no es chulo? ¿por eso es que la gente se envicia? ¿ves? entonces ¿qué pasa? si yo sigo usando el perfil lo que va a pasar con mi perfil es que se va a llenar ya está prácticamente lleno míralo aquí que no es mentira amigos ah no dice el número aquí pero son un viaje un viaje me quedan como treinta y cinco cuarenta amigos ¿para qué yo hice? yo hice una página un fanpage porque el fanpage es ilimitado coge toda la gente del mundo te va a caber el grupo entero de diamante tuyo más cuando llegue a corona también y uno cuánto crawla sin problema nada más hay que darle a like entonces donde todo lo que yo hago es usar la página porque de la página se postea directo al perfil ¿me van entendiendo? y tú dices ¿cómo hago la página? yo no sé cómo se hace desde la aplicación pero desde la página de Facebook Safari desde la página de Facebook estoy ahora en el Safari no estoy en la aplicación de Facebook sino en el Internet Facebook.com desde la página de Facebook tú le das y en inicio del lado izquierdo acuérdense que tú no lo vas a ver así si tienes la aplicación esto es la página de Internet mira aquí a la izquierda donde están todas las páginas crear páginas entonces tú le das a crear páginas si es de lugar o negocio una empresa organización institución marca o producto artista grupo musical a los personajes públicos yo te recomiendo que use ese personaje público porque tú todavía no lo eres tú eres un personaje público de 16 personas pero tú vas a ser un personaje público de miles de gente entonces tú pones esa le pones tu biografía la foto tuya de tu esposa le pones el nombre de los dos máximo y gini corporán y le manda eso a todos tus amigos del perfil le dices señores vámonos por aquí porque el perfil se va a llenar y los mueve a todos a que te den like tú trata de que si tú tienes 2200 amigos tú tengas 2200 likes y de ahí para adelante tú posteas todo en el perfil que va a seguir creciendo ilimitadamente en el fanpage y deja el perfil tranquilito la gente te pide amistad y tú le dices loco vete al fanpage dame like y eso va creciendo ahí entonces tú tienes una comunidad que mantienes informada motivada e integrada y realmente no te importa si son crossline porque tú no pones nada importante ahí todo lo que tú pones ahí es motivación vamos a ser diamante esta es la convención tremenda todo lo que demás cuando tomas fotos de tus viajes o de tus convenciones o de lo que sea una foto del exceso que te está bebiendo una foto de la vitamina cuando tú pones ese tipo de fotos en instagram se van directo ahí y tú tienes ese proceso dándole vuelta ¿me ven entendiendo? ¿alguna pregunta ahí? de verdad que me gustaría que si uno tiene una pregunta la haga ahora por ejemplo vamos a hacerlo así tan claro como el proceso de separar los perfiles entonces y tan claro como hacer el proceso de separar el perfil dígame señor o exactamente él pregunta si él tiene alguien en su perfil personal lo contacta le da el plan y se auspicia ¿qué hace? inmediatamente lo quita del perfil personal y le dice mira sí dame like en el fanpage inmediatamente porque si no te va a empezar a contaminar para decirle algo de esa forma el perfil personal gracias por la pregunta ¿de acuerdo? tú lo vas trasladando de un lado para el otro así que en el perfil personal tú construyes tu imagen y vamos a hablar un poquito de construir tu imagen todo el que sabe un poquitico de internet de redes sociales y de todo eso entiende lo que es una palabra mágica que se llama contenido lo que atrae personas es el contenido cada vez que tú pones una foto de un producto nuevo cada vez que tú ofreces un producto nuevo y cada vez que tú hablas de lo bueno que son los productos de Amway tú lo que estás es cerrando cada vez más la atención que la gente te pone porque tú estás tratando de venderle algo y ellos no quieren que tú le vendas nada nada más que haces así ve cuando tú quieres en tu perfil personal lo que tú quieres es que la gente sepa quién tú eres y qué tú piensas te voy a poner un ejemplo si tú entras en un perfil de una muchacha que tú no conoces y todas las fotos son con un el corte que abajo en panty ¿qué tú piensas? ya ya tú tienes una imagen ya tú sabes lo que hay y siempre tienen 450 mil amigos varones toditos abro la página y lo que quiero es saber cómo me llegó a mí porque si no lo entiendo cómo es que me llegue tenemos tres amigos en común normalmente son dos o tres de los tigres malos de la promoción que siguen siendo tigres malos tienen 47 años están en el canal de cuando teníamos 19 entonces siguen a esa muchacha y por eso a mí me llega de que yo quizá la conozca porque tenemos tres o cuatro amigos en común y son los mismos tres o cuatro tipos todo el tiempo ¿te entiendes? entonces tú vas entendiendo cómo es que funciona ahora si en ese perfil personal que ese no es un fanpage perfil personal tú empiezas a buscar los libros que tú lees y los pones tú empiezas a buscar las películas que tú viste de liderazgo y chula de buen mensaje y las pones tú pones en qué universidad fuiste tú pones en qué colegio te graduaste de secundaria tú pones ahí los clubes de los que tú eres miembro el algoritmo de Facebook empieza a trabajar para ti de gratis y te empieza a traer gente que quizá tú conozcas que han leído esos libros por lo tanto están interesados en ese tipo de temas te empieza a traer gente que ha ido a esa misma institución colegio universidad que tú fuiste o sea que de una manera u otra o se conoce o se han visto va entendiendo porque tú necesitas que eso esté limpiecito y es una máquina de contacto así que tú le pones toda tu información mientras más mejor los trabajos que has tenido desde que comenzaste a trabajar si has estado en alguna institución militar club club social actividades religiosas todo lo que tú encuentres que tiene en Facebook una página que tú la puedes mencionar y traer ahí a tu perfil tú lo pones porque todo eso lo que hace es traerte la gente que tienen eso en común contigo ¿ves? ahora eso es la parte de atraer y crear la red la parte de generar una imagen es importantísima ¿qué es lo que nosotros hacemos? sobre todo la de Instagram y la de Facebook la página de Facebook proveerte contenido para que tú no tengas que crearlo porque no es fácil crear contenido interesante ¿qué comparte la mayoría de la gente? videos que dan risas accidentes noticias de repente tú empiezas a compartir contenido de ese tipo el que tiene dos moquitos jugando ping pong en el cerebro piensa que tú eres un aburrido el que está buscando algo y dice ¿qué interesante este tipo? ¿qué interesante este tipo? porque eso no va a atraer a todo el mundo eso va a atraer que tú andas buscando oye que cosa más grande la gente que lo que estás en bebida y en eso que tú no te interesa dar el plan van a pensar que tú eres un aburrido que es lo que tú haces ahí de cursi el ganador piensa como ganador y dice ¿y qué tigre del día? bebe cerveza el domingo pero qué bueno porque se van separando ¿entiendes? ahora el que le interesa en esos temas te le da like a eso y algunos de ellos te lo comparten para adelante y cuando tú tienes un mes en eso dos meses en eso tres meses en eso y tú entonces a una de esas gente que tienen dos meses tres meses viendo esa información te le va por el messenger de Facebook no en el muro en el messenger de Facebook le dice dime entonces ¿cómo está todo Luis? ¿cómo te sientes? la imagen que ellos tienen de con lo que están hablando tú ellos quieren oírte ellos quieren reunirse ellos están curiosos cuando tú le dices yo soy parte de una organización de emprendedores ellos dicen sí, sí esa es la organización con la que yo trabajo pero ellos están locos por ver que lo que tú tienes entre manos me va entendiendo tú vas generando una imagen tú no quieres ahí nuestra cultura de emoción y edificación porque te hace ruido ellos no entienden esa cultura la cultura de emoción y de edificación tú la tienes con el grupo que entendemos eso en tu perfil del negocio en tu fanpage vamos me van copiando ¿de acuerdo? ya hablamos de cómo conectar y motivar al equipo del negocio seguir a tus líderes y ya hablamos cómo separar tus perfiles y construir tu imagen personal ¿qué otra cosa puedes hacer para construir tu imagen personal? estás leyendo pero oye esto César tiene un hashtag que me encanta y entonces él está leyendo y cuando ve una cualquier cosa que él subraya que le merece el interés como para subrayarlo él le tira foto en el libro con una de esas aplicaciones bonitas lo pone como en un marquito lo publica esa foto en su perfil y le pone hashtag hoy subrayé gracias hoy subrayé es que él se la sabe porque le da un line de él y él sigue ese hashtag o sea que todo todo lo da un line de él si quieren saber lo que el tipo pone le va a lo que subrayé hoy hoy subrayé y viene todo lo que era subrayado en dos años por ejemplo tú te imaginas que chulería entonces de esa manera ¿qué mensaje tú le estás mandando a la gente que está en tu Facebook? te tipulee todos los días y subraya todos los días de nuevo te acerca lo que tú quieres y te aleja lo que tú no quieres ¿me voy a entender? te va generando una imagen profesional emprendedora porque tú dices que tú estás buscando excelencia y lo estás mostrando en pocas palabras acuérdate siempre contenido tú quieres vender productos la manera de vender productos no es poniendo fotos de productos vamos a decir yo tengo una página que se llama Informa con Body Key que no la estoy usando mucho porque otra vez la puse como un como un como un experimento si yo tuviera un grupo de personas trabajándome el Body Key como lo puedes tener tú Informa con Body Key ¿qué yo pongo ahí? una o dos veces a la semana yo busco artículos en sites de internet respetables fidedignos sobre alimentación control de peso quema de calorías y lo pongo ahí todo el que le interese ese tema le da like 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 ahora yo puedo hacer ahí un artículo de ácido conjugado linoleico cariñosamente CLAS ¿ves? y puedo decir para más información comunícate conmigo en privado eso está dentro de la regla de Amway porque tú no estás promoviendo el CLAS el producto Nutrilite tú estás educando gente ¿a quién? a que a lo que le interesa perder peso y aprender a alimentarse eso le van a dar like a lo que no le interesa eso no le van a dar like esa es la manera como tú vende ¿cómo tú vende? tú vende maquillando a alguien o haciendo vamos a poner esto le haces un una la SAM a alguien le tiras fotos de todos los puntitos como a Mabel de Cito morado ¿verdad que sí? y le tiras fotos le haces el facial le pones un tratamiento de 2, 3, 4, 5 semanas y vuelve le hace SAM y vuelve y le tira fotos entonces postea en Instagram antes y después y le pide a esa persona que comparta eso con todos sus amigos muchacha ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿dónde fue que te dije? ¿qué fue eso? y ahí se arma el barullo tú coges una muchacha con la punta con el cabello horquetoso todo deshidratado y todo eso con los productos de AMO y le hace un tratamiento lo pone nítido y le tira una foto de antes y después y hay 40 muchachas preguntando ¿qué fue? tú coges una muchacha con las uñas tira fotos la pones en pelo, piel y uña la deja 3 semanas en eso las uñas le crecen se la pinta bonita y todo el mundo va a preguntar ¿qué pasó? pero no hable del producto déjalo ahí para que pregunten ¿ves? tú sabes que quieres perder peso y vas a entrar con bodiquita tira la foto con el barrigón le da para allá y a las 12 semanas a las 10 semanas pones la foto tuya y todo el mundo te va a preguntar ¿qué pasó? así es como tú generas curiosidad con el producto y venta no es anunciando el producto no es anunciando el producto ¿va entendiendo? porque piensa cuánta gente como tú está anunciando el producto el que está buscando quiere verlo todo no le molesta el que le molesta es el que no está buscando déjalo tranquilo y sigue para el próximo yo estoy leyendo un libro de un atleta ex atleta que se llama la escuela de la grandeza y él no pudo hacer el equipo profesional de fútbol se lesionó ¿ves? y estaba frustrado tirado en un sillón ¿qué va a hacer? un tipo que siempre había y empezó a coger diferentes cursos y a elevarse a leer y se metió en LinkedIn y empezó a pedir contacto y a pedir amistad y a leer y a generar hizo una base de contacto en un año de 10.000 personas y convocó su primer seminario invitó a un líder a una persona reconocida de hablar se metió en ese lío por si acaso y en su primer seminario hizo tuvieron como 600 personas ya al año él tenía un ingreso de más de un millón de dólares al año en seminarios de liderazgo ahora tiene un podcast súper famoso donde lo que él hace ¿sabes lo que es un podcast? una transmisión semanal que se oye por redes sociales y en ese podcast él lo que hace es que entrevista gente que ha tenido éxito por eso le llama la escuela del éxito la escuela de la grandeza y ahora escribió un libro sobre eso en pocas palabras se hizo millonario generando relaciones en LinkedIn estamos realmente y con esto terminamos estamos mi gente en un proceso de aceleración de crecimiento y lo que estamos buscando es la manera de que la educación ayude a la gente a moverse en otra velocidad hace dos años yo di una charla donde yo decía que el negocio debe tomar una nueva velocidad porque tenemos una serie ni siquiera uno una serie de vehículos diferentes y en esa charla yo ponía la foto de un carrito modelo T de un Forte ¿ves? y ponía la foto de un jet de un de un casa un casa F-16 si tú sales en ese Forte de la capital para Santiago y tú despegas de ese F-16 de San Isidro para Santiago ¿en cuál tú llegas más rápido? pero Santiago se movió ¿está más cerca? ¿está en el mismo sitio? hay que tener 100 personas en un grupo para ser platino sólido hay que tenerla en la convención en el seminario hay que tener 100 personas en un grupo para ser un platino sólido tú tienes que tener 80, 100 personas conectadas al programa de capacitación si tú quieres calificar mirando de espalda sin darte cuenta eso está ahí la distancia es la misma ahora juntar 100 personas dirigirla motivarla y mantenerla conectada con las herramientas que tenemos es mucho más fácil que cuando nosotros comenzamos y por eso es que si tú empiezas el proceso yo entiendo que el proceso de cambio de lenguaje de acostumbrarse a las nuevas herramientas de usar ese proceso para algunas personas es más rápido que para otras pero lo que tú tienes que estar es en el proceso preguntando haciéndolo preguntando haciéndolo preguntando haciéndolo no frisándote porque ahora con el facebook yo no se usa facebook no, no, no no se usa facebook sigue contactando gente y cuando no está haciendo nada en tu casa a las 11 de la noche empieza a apullar el facebook a ver qué pasa cuando ya sepa entonces va haciendo el cambio poco a poco porque tú no se vea manejar ¿te acuerdas? ni se vea sumar ni se vea hablar ni era licenciado o licenciada ¿tú no se vea nada de eso? el facebook no se va a comer te lo aseguro por eso está hecho a prueba de bruto ¿sí o no? sí no le tengas miedo tú eres una persona inteligente profesional y el facebook está hecho para que una persona sin ningún tipo de letra ¿le entienden? dándole tocándolo mirándole de forma intuitiva le dicen ellos pero uno le tiene miedo porque es nuevo ¿ves? así que la capacidad de hacer redes se ha facilitado de una manera espectacular y nuestro negocio es un negocio de hacer redes ¿te van a decir que no? claro porque todo el mundo no tiene los mismos intereses pero vas a poder moverte más rápido entre la gente para encontrar los hijos es así de sencillo ¿entiendes? tienes que leer tienes que preguntar tienes que ser curioso la curiosidad es el nombre del juego aquí ahora mismo ser curiosa o curioso preguntar al que tú sabes que sabes para que tú sepas ¿te gustó ese trabalenguas? pregúntale al que tú sabes que sabes para que tú sepas la clave es la curiosidad la clave es la curiosidad la clave la clave es la clave la clave es la clave